Ayer fui a la segunda y fíjense que no les grabé, pero, pues es que ya saben que ahí yo me la paso, ¿verdad? Pero encontré esta chamarra, miren, ya estaba rota, pero si recuerdan les dije hace tiempo que iba a ser esta pieza en cuero. Miren que desgastada está también de acá, pero esta parte no la voy a utilizar. Y dice que es lamb, o sea que es de oveja el cuero, súper blandita. Aquí está, miren, genuine lamb skin. Entonces, bueno, voy a cortar y nos vemos al ratito. Así quedó de este lado. Y así va a ser por dentro. Y yo bien profesional con mis ganchos de tender ropa, vamos a coser. Miren qué bello me quedó. Y acá en las puntas le agregué esto y tomé también prestado de esta pieza esto. ¿Qué tal? Puro cuero. Cuero de oveja. Y así debe de quedar, ya cuando tú lo restiras o lo abres todo aquí con tu maquillaje. Y al momento de que te vas a ir, lo vuelves a hacer churrito y jalas estas puntas y aprietas y listo. ¿Qué tal? Quedó bien precioso, me encanta, me encanta. Está tan blandito esto, tan suavecito. Y miren todo el cuero que me sobró. Y me encanta porque voy a poder hacer otras piezas de esto. Y le di otra segunda oportunidad a esta pieza que pues nadie la iba a comprar, es la realidad. Miren, estaba desgarrada. Y luego pues de allá de la punta, eso se pinta, lo de allá. Pero ya estaba desgarrada. Me siento muy satisfecha y feliz. Y ya lo último que me queda por hacer, le removí esta pieza también y se la voy a poner en la parte de atrás, yo creo que en lo negro. Le voy a poner esto, por si en algún momento yo ya no la llego a tener esta pieza y alguien más la tiene, pues que sepan que es cuerda. Tienen empanadas acá. Y ahí de calabaza, si es que el de Villa se va a surtir. Mugre David, ya anda ahí, ya anda ahí en la... Churros, las niñas vienen bien emocionadas por comprarse unos. ¿Para un paquete? Sí, un paquete grande. Que es un montón de azúcar y grasa. ¿No quieres Daniel? como es el último día de salir y tangy la decidimos la dejamos decidir que vamos a cenar y dijo que quiere nenao entonces aquí andamos y eso está lleno por el otro qué es ese humo que sale son de las papitas verdad de tanto que cosas la vida está traídos en la espalda pobrecito miren lo que me robé este robo hormiga le dije a david estas se cayeron de la del platito de zaira y de samuel matanga dijo la chanda buen provecho estoy fumigando a los niños como rapas jajaja tengo en una casuelita tengo chiles y cebollitas y en la otra casuelita frijolitos y ya saben que cuando uno uno tiene algo en la lumbre y especialmente con chiles que empiezan a ahogar ahorita estaba todo pero nada más le puse un chile jalapeño y le saqué la mayoría de las semillas se fueron una que otra y no sabía que estuviera tan picoso los iba a revolver pero creo que los voy a dejar separados aunque yo me muera con ustedes pero la diversión la divina la quita de haberlos fumigado no sabía que iba a picar tanto ese jalapeño de verdad nos andamos ahogando ya abrimos la puerta pero uy una destornudadera también pero son del 9.5 están bellísimas ya ven que hace rato bueno hace horas les enseñé que estaba poniendo unas cebollitas en esta casuela estas casuelas pues son acero inoxidable hace tiempo les dije que yo paré o estoy parando estoy intentando todavía dejar de utilizar las casuelas que tienen ese acabado para que no se le pegue la comida hagan un poco de investigación y van a ver que son altamente tóxicas especialmente cuando ya se les empieza a arrancar el acabado y les quería enseñar qué tan fácil son de limpiar estas ollas una vez que ya la utilizaste la puse a calentar este es el secreto de estas casuelas primero la pones a calentar enciendes tu lumbre y la dejas ahí una vez que se pone bien caliente le bajas y le agregas lo que le vas a agregar y miren si ustedes van a utilizar aceite en ese caso pues le ponen el aceite ya que esté caliente y le bajan ok le bajan este no la dejen así súper fuerte porque el aceite inmediatamente va a empezar a chillar y hasta se les va a empezar a reventar así este si es que está demasiado caliente o si está tan caliente va a empezar a ahumar y pues van a ser un humadero dentro de su casa y bueno una vez que ya las terminan de utilizar este yo utilizo esta y miren aquí ya le talle miren vean qué blandito qué suavecito y esto nada más puro residuos de la comida y bueno miren una fibra estas me las trajo mi mamá de méxico miren también qué fácil lo arranca si ven cómo se va arrancando como si nada y de esta forma pues ya no tienen que utilizar las otras casuelas esto es lo que utilizan en los restaurantes que es el stainless steel y por años las puedes usar y siguen estando en perfecto estado y bueno con esta a mí se me hace más fácil porque arranca así como les digo con mantequilla ahorita ya sostengo la casuelita y esto se lo tallo como si nada qué estás haciendo samuel pero qué onda oigan buenas tardes yo ya estoy a punto de desayunar apenas les platico algo ya vieron que eso fue antier antier fuimos a comer las hamburguesas y que el día de ayer se fue sairita y a su casa la recogió mi hermana noe de la de la casa de avi y ayer en todo el día casi no comí me tomé los dos licuados de tomé como dos litros les digo les digo dos licuados porque pues un vaso lleno que le cabe un litro en cada vaso entonces me tomé dos litros de licuado y el resto del día nada de hambre nada así como que creo que cené muy pesado el día de las hamburguesas y luego aparte pues comí churro andaba haciendo un montón de comedera por allá y luego ya hasta la tarde noche me dio mucha hambre y comí dos tacos de frijoles dos tortillas como esto lo que estoy a punto de comer ahorita y ya y hoy también desperté igual así como que no con mucha hambre y apenas voy a llevar un licuado acá hasta el vaso miren aquí me queda todavía como que un cuartito con eso es lo que empecé en la mañana y estoy batallando para tomármelo ya ven que hay días que les digo que uno me lo suervo como si nada y otros días que tardo mucho entonces bueno vamos a desayunar slash comer y luego vamos a ir a ahora sí vamos a ir a lo de la oficina de correos porque ya nos toca ahora sí ahora sí gracias al padre ternón así verificamos y nos toca cita entonces pues a comer miren se arrasqué la tortilla además porque me encanta ese sabor tostado o quemado más bien está quemado buen provecho voy a comer sobre el plato porque como ando de blanco y estos tacos es uno de de nopal y el otro es de queso pero ya se me rompió la tortilla es que les pongo demasiada demasiada salsa y pues ni modo es que vienen jugando un juego que cuando ven un pochito se dan una trompada pero ya van varias veces que obvio la dania está como más agusada nada y luego en cuanto lo veis a muer y po y ahorita casi le quebra el brazo y el samuel se lo regresa y ahí están que no yo la vida y ahora el david dice también yo también voy a jugar y la daniel samuel no tú eres un hombre como nos va a ser rompada y yo sí ay dios siempre están peleando me toca deshacer del uno de los dos pero no sé de cuál es que los dos me caen bien la verdad y ya saben de repente no me vayan a decir ahí no lidia yo mis angelitos no estamos igual no 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 es como esa canción de sorullo allá a veces los hijos que hay gordos y caen gordos hay días que sí caen gordos unos más que otros y la que diga que no mentirosa necesita terapia para poder hablar la verdad porque sí o sea somos humanas y es normal de repente los hijos tomen gordos pero bueno dice que ahorita david los va a golpear a ver miren lo que encontré miren yo la encontré que rata eres un viejo peludo ratero rata sorrascada oigan al david se le sorrascaron mucho los brazos cuando viajamos en jovita y el brazo de la izquierda lo tiene bien rostizado parece una un pavo cuando uno de los brazos le queda más cocinado que el otro miren buggy buggy y están tratando de convencer al david y que no les quiebre los brazos david quebráselos aquí adentro de la oficina de correo dani estás lista para que te pongan y eso en los brazos hey samuel está trompada aquí cálmense nos van a sacar qué haces eso david para que no se suban los pichones es david y mi lapicera la negra ya me la cobró la vida si la perdí yo dije ya se me tiró mi lapicera si como que hazle pues ahí te alcanzo y tráimela si es que miren me acabo de encontrar mi lapicera y luego se me tiró con razón es que como traigo este papelero y no quiero que se me vaya a tirar nada y lo vengo apretando y bueno terminamos demasiado fácil demasiado una vez vente dani vámonos por arriba de la banqueta una vez que uno ya tiene toda la información fue muy rápido todo el proceso ya nada más el muchacho lo estampó llenó alguna información y listo y bueno que creen de los cuatro fueron 607 dólares entonces nada más les platico para que más o menos se hagan una idea de lo que les cuesta sacar su pasaporte aplicar por él y hacer todo eso y ya nada más vamos a esperarlo dice que llegan a la casa también dani que estás haciendo aquí mijito o mijita vete vete hay un chico que no sea california verdad a oregon california colorado no sé miren el calorón y la persona ahí encerrada lárgate de aquí sí lárgate vamos a tocarle el ciro reprendelo qué está pasando aquí en la cocina bruja pedorra oigan encontramos esto hace rato en goodwill outlet y nos lo trajimos está súper padre bien pesado y bien bonito verdad dania y vean esto ya mi amor llévatelo a tu cuarto si quieres un ratito esta pieza me la encontré también hace rato pero fíjense que que no traía el cargador trae uno este mini ding que no me le fijé pero no pasa nada este no traía el cargador y david me hizo el mega 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 favor de regalarme este él lo tenía en su oficina y otra cosa oigan no traía las little shelves que vienen aquí adentro no las traía ay lo ando limpiando todavía fíjense que no las trae pero yo le planeo poner algo más aquí aparte que también si uno tiene una botella larga pues no sé a lo mejor le va a querer quitar las repisitas ya está enfriando o sea que si funciona yo me lo voy a llevar a mi cuarto y lo voy a utilizar para el skin care para cositas de la piel para que estén frías al momento de que yo me las ponga ojo ojo o también la washa uy se va a sentir bien rico y que creen tiene para calor y tiene para frío entonces la verdad es que yo volví encantada con todo lo que compramos el día de hoy se encontró ese juguete el de la derecha Sammy hace rato en la segunda y miren que bien le da o sea que tiene buena puntería el Sammy y si porque cuando juega con David como le encanta a Sammy pasar tiempo de familia jugando Monopoly esto de está a punto de volverse a feo no agarré nada no agarré nada pobre David no se vale que te pidió David que le trones el cuello oigan me voy a ir a la segunda y el Sammy se va a ir conmigo y resulta que voy a ir a decirle adiós a mi papá y sale corriendo y oí que le dijo papá me puedes tronar el cuello ah ya lo oí porque se puso pasta en la boca ya ven esas pastas así como de esa de rotini que están como arredondadas y lo oí que trono hasta acá miren yo voy de salida llevo café llevo mi smoothie y un vasote de agua parezco pues loca con todo lo que llevo pero bueno sorry for you my friend la Dania no quiere no puede ir hoy mírala se está sintiendo un poquito mal y ahorita le la invité pero me dice no no que sabe que y le digo vamos pero no pues también me dijo que que prefiere quedarse acostarse y pues es entendible o las barbas de mi tía Petunia que le digo que le digo que le digo